Buenos días, gracias por la invitación de poder participar en este foro, de poder estar aquí, tener la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Como ya me han presentado, soy Marta González Cavia, soy arquitecta urbanista y soy parte del equipo que hace ya unos años, en 2017, llevó a cabo los estudios para el Ayuntamiento de Bilbao, los estudios de alternativas de ordenación de todo lo que es el ámbito de la estación de abando y de las vías ferroviarias en el escenario de exoternamiento de la estación. En aquel momento se trataba de una intervención urbana integrada que, aprovechando la renovación de las infraestructuras ferroviarias y la construcción de una nueva estación soterrada, tanto de cercanías como de alta velocidad, posibilitaba la reordenación urbana y la recuperación de estos suelos para la ciudad. Sin embargo, en el presente foro, el equilibrio de la cuestión es bien diferente. A mí me han pedido que, según figura aquí en el título, que hable sobre la regeneración urbana y sobre el impacto del exoternamiento o no de las vías ferroviarias y de la estación de abando. Sin entrar en detalles sobre soluciones ferroviarias y sin entrar en detalles sobre lo que son las posibles ordenaciones urbanas de cada uno de los escenarios. Es decir, voy a analizar ambos escenarios en los que cabe destacar que en ambos casos nos vamos a encontrar con que va a haber una nueva estación intermodal con toda la complejidad que ello supone, como ha explicado antes Iñaki, con usos complementarios, estación de autobuses, aparcamientos, conexiones de metro y otros usos en función de las posibilidades que cada uno de los escenarios nos va a brindar. Aquí podemos ver el ámbito de actuación. Como veis, es un ámbito que se ubica en el centro neurálgico de la Villa de Bilbao, ubicado junto a la Ría y en la confluencia de los barrios de Abando, donde nos encontramos ahora, del Casco Viejo, de San Francisco, de Irala, Zabala, y la ubicación es una ubicación totalmente privilegiada y céntrica. El ámbito tiene una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados y casi un kilómetro de largo. Para analizar un poco la situación o la transformación de Bilbao, me pareció interesante ver transformaciones en otras ciudades que se han implantado estaciones de alta velocidad. En la imagen podemos ver algunos ejemplos. Cabe destacar situaciones como la de Logroño y Córdoba, donde la implantación de la estación presenta una equilibrada conjunción entre los intereses del espacio público, de la integración urbana y el funcionamiento ferroviario. Son las dos imágenes que encontramos arriba a la izquierda. En ambos casos se produce esa integración y la estación está soterrada. En el caso de Logroño, incluso por encima de las vías del ferrocarril, se plantea y existe un parque urbano. Sin embargo, hay otros ejemplos, como ves el de Zaragoza y el de Barcelona, que están en la diapositiva abajo a la derecha, donde la implantación da lugar a la generación de una isla dentro del conjunto del tejido urbano. En estos ejemplos, que en un caso es de una estación sobre rasante, como el caso de Zaragoza, pero en el caso de Barcelona es una estación bajo rasante, lo que podemos apreciar es que se genera una isla, o sea, la propia estación y ese conglomerado de usos que la acompañan, genera una isla que poco tiene que ver y poco se integra en el resto del tejido urbano. De tal forma, vemos que cualquiera de las opciones, tanto de estación soterrada como de estación sobre rasante, no está exenta de dificultades y de peligros y que puede dar lugar a problemas de generación de islas. Con carácter general, se puede decir que las diferencias entre que la estación esté soterrada y no esté soterrada son obvias. Por un lado, una estación soterrada lo que nos va a hacer es permitir la permeabilidad y la conectividad del tejido urbano, es decir, se va a poder aprovechar ese espacio ocupado por la red ferroviaria también como espacio público y va a posibilitar también la generación de nuevos aprovechamientos urbanísticos y nuevas edificaciones. La estación no soterrada, sin embargo, implica que se mantengan las barreras físicas que existen en la actualidad. A priori, es deseable que la implantación en Bilbao consiga ese equilibrio entre el correcto funcionamiento ferroviario y la adecuada inserción de la ciudad, pero la mejor manera de verlo es analizando el ámbito. En esta imagen se puede ver cómo en el ámbito existen dos zonas totalmente diferentes, tanto por su escala como por su orografía, como vamos a ver luego, e incluso también por la disposición en relación con la trama urbana. Por un lado nos encontramos la zona más cercana a la actual estación de Abando, que discurre entre la calle Bailén, la calle Hurtado a Mézaga y hasta el puente de Cantalojas. Esta zona colinda con la vialidad urbana prácticamente por todos sus lados y presenta una orografía predominantemente llana, con un desnivel total de 12 metros. Es, bueno, básicamente la playa de vías y todas las edificaciones y conglomerado que la acompañan. Y esta zona presenta una oportunidad de creación de espacios públicos y de nuevos aprovechamientos urbanísticos. La otra zona, que es la que se ve en la imagen a la izquierda, es la trinchera de Cantalojas. Colinda, en este caso con edificaciones, y presenta una orografía muy abrupta. No hay cabida en este espacio de la trinchera para nuevos aprovechamientos. En estas secciones se puede ver, estas son secciones transversales, se puede ver a la izquierda, en la imagen de arriba, está la calle Hurtado a Mézaga, se ve la bóveda de la estación y se ve perfectamente esa plataforma, ese terraplenado que comentaban antes que era necesario para conseguir una cota necesaria desde el punto de vista ferroviario y luego la caída hacia la ría, hacia la derecha, la calle Bailén y las… y la imagen de abajo es la misma imagen, la misma sección, pero mirando hacia el sur, en la que se ve que es un ámbito que está absolutamente rodeado de un tejido urbano de una tipología muy, muy diversa y en la que confía en muchísima diversidad, incluso de escala urbana. Esta es la sección longitudinal. Aquí se vuelve a hacer patente, ¿no?, esa esplanada, que es la sección longitudinal de la zona de Playa de Vías. Esa esplanada, esa gran superficie prácticamente plana a un nivel sensiblemente superior de las calles colindantes. Esa es la imagen de la Playa de Vías, bueno, hemos visto repetidamente en estas ponencias, pero realmente es impactante cómo una extensión tan grande, bueno, pues puede recuperarse para la ciudad en función de cómo sea la solución definitiva que se le dé. Y estas imágenes se corresponden a la zona de la trinchera de Cantalojas. Ahí se puede ver cómo se trata más bien de un espacio residual. El espacio queda configurado por las propias edificaciones. Las edificaciones casi llegan hasta el borde. Muchas veces son edificaciones que dan la espalda al ferrocarril, que están formalizadas en ese encuentro con medianeras. Y existe una orografía muy abrupta. Prácticamente es un desfiladero. La vegetación ha recuperado su lugar donde ha podido, pero realmente es un espacio residual que presenta unas diferencias de raza antes muy importantes y que, sobre todo, lo que hace es separar los barrios que confluyen en la misma. Es una gran barrera, una brecha que lo que hace es impedir la conectividad del tejido urbano y de los flujos naturales en la ciudad. Estas son las imágenes de la trinchera, desde el puente de Catalojas. Luego, diferentes imágenes en las que se ve cómo las edificaciones llegan casi hasta el borde y muchas veces dan la espalda. El ámbito en su conjunto presenta un desnivel de 37 metros. Y cabe señalar que en esta imagen que vemos aquí, me parece revelante decir que todas esas líneas azules que están en el perímetro del ámbito se corresponden con cambios de raza antes existentes en la actualidad. Son lo que hemos marcado en amarillo en las fotografías. Tanto por la plataforma que era necesaria para las vías ferroviarias como por el propio tratamiento de las edificaciones que han ido surgiendo, que daban la espalda a ese espacio y que sabían que no iba a haber conectividad y que generan unas barreras que en cualquiera de los escenarios se tendrán que tener en cuenta y se tendrán que analizar para que por medio de estrategias de microcirugía intentar resolver en cada caso de la mejor manera la consecución de una escena urbana que sea acorde a las posibilidades que brinde cada escenario. Aquí en esta imagen se puede ver, ya no los cambios de rasante que vivíamos antes, sino esos frentes edificados que dan la espalda y que de alguna manera también tendrán que transformarse y en la transformación urbana se brindarán oportunidades y estrategias para abordar, solucionar o mejorar esta situación. En este plano se puede ver en color rojo aquellas edificaciones que se van a demoler porque están afectadas por la propia construcción de la propia estación y no tienen futuro. Y en verde hemos señalado otras edificaciones que sin estar protegidas nos parece interesante que en el desarrollo y la transformación de todo este ámbito se tengan en cuenta porque presentan un interés notable. En color verde están esas edificaciones que sin estar protegidas nos parece de interés. También es importante no solamente considerar las edificaciones, el patrimonio industrial dentro del ámbito, sino también ver este ámbito en el contexto del tejido urbano, cuál es, y lo que nos encontramos son frentes de tejido urbano muy representativos que con independencia de la calidad arquitectónica de cada uno de los edificios, desde luego es la memoria viva de la historia de Bilbao y que participan y tienen que participar de la solución que definitivamente se aborde. En relación a los flujos urbanos, en estas imágenes se puede ver claramente cómo el estado actual de la estación lo que genera es una isla urbana. En color rojo están representados lo que son los flujos rodados y en color azul y con esos círculos están representados lo que son las zonas estanciales de uso peatonal. Pero en definitiva se ven que esos casi 105.000 metros cuadrados de la ciudad conforman una isla y no permiten la conectividad en el conjunto. Hasta ahora os he contado un poco el análisis de cómo es el ámbito en el que queda afecto por los cambios ferroviarios y por la estación. Pero me parece interesante también definir o identificar cuáles son las claves que se han de tener en cuenta en el proceso de transformación. En primer lugar me parece que es fundamental conseguir el cosido espacial y social de la ciudad. La operación de abando debe servir para generar conexiones espaciales ahora inexistentes entre los barrios y entornos del ámbito, principalmente en el sentido este-oeste, es decir, en el sentido transversal, es donde la brecha casi es de un kilómetro. Y porque la trinchera, claro, se desarrolla en el sentido norte, en la estación y sur hacia los barrios que figuran abajo en la imagen. El cosido también deberá de analizarse en el aspecto social, controlando la gentrificación que se podría producir en el entorno del ámbito de actuación. En esta imagen se ve la confluencia de todos los barrios de Bilbao y la ubicación del ámbito de actuación y la importancia de recuperar o de plantear esas conexiones transversales en dirección este-oeste, que están puestas en rojo, que era la referencia de esos ejes transversales que comentaba Asier en su ponencia, y también en azul esas conexiones peatonales que entendemos que se tendrían que dar a modo de un corredor que viene desde la Gran Vía en dirección norte-sur. Otra clave fundamental a la hora de abordar la transformación es potenciar la vinculación con la RIA. Por su situación, Abando puede sumarse a que en los últimos años se ha descubierto como uno de los ejes vertebradores del área metropolitana de Bilbao, la RIA. Generar conexiones adecuadas entre estas áreas será fundamental para el éxito de los flujos peatonales. Se han señalado las dos zonas que tienen más potencial de conexión con la RIA. Otra clave es la conectividad, los corredores peatonales. Es importante generar también una ciudad para el peatón. Abando debe ser la oportunidad de que el gran eje peatonal de la Gran Vía continúe hacia los barrios del sur de Bilbao generando corredores peatonales internos. Y también la mistura de usos. El éxito de la ciudad pasa por conjugar de manera adecuada usos mixtos en el mismo espacio, de manera que sean utilizados a lo largo del día y del tiempo por diferentes perfiles de la población. Así como la subsanación de déficits en la zona. Abando es oportunidad para alojar usos que son deficitarios en el propio ámbito, como pueden ser los deportivos, o incluso también para suplir los déficits del entorno inmediato. Podría ser identificado, pues, aubrescolas, espacios deportivos, espacios asistenciales. Y, por último, pues, Abando, por sus características, tiene mimbres suficientes para alojar algún elemento para motor de la ciudad y del territorio, reforzando y renovando la referencia de que es Bilbao a nivel global. En definitiva, a la hora de abordar la transformación del ámbito, nos parece fundamental, pues, no perder de vista estos criterios y objetivos, como son la calidad de los espacios urbanos resultantes y la representatividad de la intervención. No puede ser una intervención anodina. Es importante, es una oportunidad única que debe ir acompañada de este principio. Tampoco hay que olvidar el potencial dinamizador de la propuesta ni ser costura entre los diferentes tejidos y barrios que concluyen en el ámbito. El barrio Zabala, el barrio Irala, el barrio Mirivilla, Bilbao la Vieja y con el resto de Bilbao, que históricamente no ha asistido por la barrera física que constituye la trinchera. Potenciar la permeabilidad y la integración del ámbito con el entorno, priorizando la accesibilidad y la seguridad de los espacios y evitando la creación de puntos muertos o inseguros. Recuperación de la identidad del lugar, poniendo en valor elementos y focos de interés existentes, con capacidad de mantener y poner en valor la historia de la zona. Prioridad de creación de espacios verdes y aplicación de aspectos medioambientalmente sostenibles. Y optimización de la movilidad del entorno y la funcionalidad. Con todo ello, lo que he hecho un poco intentándome centrar en el tema de la ponencia es hacer un dafo de los dos escenarios. Un dafo del escenario de la transformación urbana de este ámbito en el supuesto de que la estación esté soterrada. Y posteriormente he hecho el mismo dafo en el supuesto de que la estación no esté soterrada. Es interesante porque están muy interrelacionados. Es decir, oportunidades que se presentan con el soterramiento pasan a ser debilidades que, lógicamente, presenta el escenario contrario. Pero por destacar, el soterramiento de las vías lo que plantea es una gran oportunidad para conectar los barrios que ahora mismo están absolutamente separados por la brecha que supone la estación actual. También supone la oportunidad para subsanar déficits de la zona. Zonas verdes, deportivas, usos asistenciales. Me voy a enumerar un poco las oportunidades que presenta esta opción con respecto y que no presenta la otra. Es decir, en el dafo hay muchas cuestiones que se repiten en ambos escenarios. Me parece interesante ver un poco cuál es la diferencia entre un escenario y el otro. La creación de espacios públicos de referencia, parque, equipamientos. El hecho de que esté la estación soterrada nos va a permitir que todo ese espacio, esos 100.000 metros, se pueda aprovechar o bien como espacio público o como espacio edificado. La creación de espacios, la continuidad del eje peatonal de la Gran Vía hacia el sur, generando ese itinerario, ese nuevo flujo que veíamos con anterioridad, y la generación de una nueva escena urbana identitaria de Bilbao. Básicamente, esas son las gran oportunidades que presenta el soterramiento, pero, como comentábamos antes, tampoco está exento de peligros. Un peligro que podría tener esta gran isla, que en la actualidad está separada de la ciudad y cuando se recupere es generar, por ejemplo, un gran espacio verde y que constituya por sí mismo otra barrera por temas de seguridad. Es decir, hay que tener en cuenta en cada uno de los escenarios que es una cuestión compleja y que se pueden dar lugar a situaciones que se tienen que analizar pormenorizadamente. Sin embargo, en el supuesto de que la estación no esté soterrada, lo que nos encontramos es que las oportunidades se reducen notablemente. No hay oportunidad de muchas de las cuestiones que acabamos de comentar. Se impiden otros aprovechamientos o se minimiza muchísimo porque todo lo que va a ser la ocupación del trazado y las separaciones reglamentarias con respecto a las vías van a condicionar muchísimo las posibilidades edificatorias. Tampoco se va a poder crear un espacio de uso público ni la conexión con el eje vertebrador de la ría porque se va a mantener esa barrera que hay en la actualidad entre la ría y también entre los barrios. Pues no tenemos esa oportunidad y es una debilidad que no se va a poder resolver de otra manera. Tampoco va a ser fácil la subsanación de déficits de la zona porque no se va a disponer de espacio ni la continuación con el eje peatonal de la Gran Vía hacia el Sur ni la creación de espacios públicos de referencia. En definitiva, más o menos casi todas las oportunidades que genera el escenario del soterramiento se han convertido en debilidades del escenario del no soterramiento. No se va a poder generar un parque central y la antigua trenchera de Cantalojas seguirá siendo un espacio residual y separador entre barrios. Entonces, bueno, pues esto es un poco el análisis comparativo de los dos escenarios desde el punto de vista de regeneración e integración urbana. Gracias. 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 Gracias.